Hola a todos, hoy les traigo rumores sobre el nuevo iPhone de la empresa de Apple, espero que les guste. Se rumorea que el iPhone de 2017 vendrá con cambios mucho mayores, entre ellos una pantalla OLED y una carcasa de cristal. Más adelante les diré sus supuestas características. Su lanzamiento. El 16 de septiembre saldrá a la venta el esperado iPhone 7 y se podrá hacer la reserva al nuevo septiembre, aunque aún no hay confirmación oficial por parte de Apple. Blas, un experto del sector de la telefonía, aseguró que Apple pondría a la venta su iPhone 7 en la semana del 12 de septiembre. Sin embargo, ya hay rumores de cómo sería el nuevo iPhone. Estas son sus características. Diseño. No va a cambiar mucho con respecto al iPhone anterior, pero sí desaparecerán las franjas horizontales, lo cual lo hace más redondeado. Va a ser muy fino y va a estar entre los 6 y los 6,5 milímetros. No va a tener salida para auriculares, se conectará mediante bluetooth o con un connect mediante un porto lightning. Esto se debe a que quiera un iPhone más fino. Con respecto a la pantalla, va a ser muy resistente, hecha con titanio, aluminio, cobre y níquel. Una cámara mejorada de 10 megapíxeles y una cámara doble en otro modelo del iPhone 7. Batería con mayor autonomía, resistente al agua y carga inalámbrica como tienen algunos Samsung, pero Apple mejorará este tipo de carga y será mediante wifi sin ningún tipo de cables. Con respecto a la memoria, nos quedamos con 2GB de RAM y con un procesador, por ahora el más potente de todas las versiones anteriores. El espacio de almacenamiento será en unos 32GB, aunque vas a poder expandirla hasta 256GB. Va a haber varias opciones del color, como oro, blanco, rosa, plata, gris espacial y negro espacial. Estos dos últimos son nuevos. Como ven hay una gran variedad de colores. De acuerdo al sonido, hay una posibilidad de que el iPhone 7 tenga la misma configuración de bocinas del iPad Pro. Dos en la base y dos en la parte superior, lo cual mejoraría el desempeño del sonido. Eso fue todos los rumores que encontré, y bueno nada, espero que sean ciertos y como ya saben si quieren más videos como estos, no olviden de dejar like, compartir y suscribirse, que es gratis. Nos vemos la próxima. Chau. Chau. Chau.